Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Terminando este 2021 agradecemos a todos ustedes el inmenso apoyo a este canal y como todos ustedes saben, hablemos de autos usados y cero kilómetros. Les queremos dar un adelanto de lo que se viene para el siguiente año y a continuación los análisis para las primeras semanas del año 2022, entre los que están, Renault Sandero 2020, Chevrolet Tracker personalizada, Chevrolet Corsa Evolution, Renault Logan, más dados de primera generación, Hyundai Getz, Volkswagen Gold, entre muchos más. No es para nada fácil conseguir autos y hacer este tipo de videos de análisis automotriz. Aún así, queremos traerles contenido útil para las compras de fin de año, como por ejemplo, las cosas que más gustan de uno de los autos usados más vendidos del país, el cual, a manera de spoiler, les digo que es una gran opción para utilizar en plataformas tipo Uber, Indriver, Didi, Waycali, entre otras más. Así que sin más introducción, aquí están las tres cosas que más gustan del Chevrolet Spark GT. El consumo es su principal fortaleza del Spark GT, porque infortunadamente eso es lo que las personas más buscan, dejando de lado la seguridad, equipamiento y confort, ya que lo que deseamos es que un auto nos lleve del punto A al B con la menor cantidad de gasolina posible. Este Spark GT realmente es muy bueno, familia. A ese servidor, en reiteradas ocasiones le ha dado un consumo de 60 km por galón en ciudad, teniendo en cuenta que tiempo atrás trabajé en la aplicación Didi, con este asombroso rendimiento y con trancones como los de la ciudad de Cali, Colombia, con un manejo relajado y sin mucho pie derecho. Pero aún así, personas con un andar revolucionado, no debería caer el rendimiento por debajo de los 55 km por galón, y en carretera, este Chevrolet Spark GT hace unos asombrosos 80 km por galón a una velocidad constante de 100 km por hora. Otra de sus fortalezas es el mantenimiento. Al ser un auto pequeño con motor de tan solo 1200 cm3 y 4 cilindros. El cambio del aceite y filtros no presenta mayores costos, ya que en pesos colombianos una referencia de 10W30, 10W40 o 20W50 según el kilometraje del auto y de una marca reconocida, no debería de superar los 90.000 pesos colombianos o unos 25 dólares americanos. Pero si desea un aceite sintético, te podría costar para este chiquitín 120.000 pesos colombianos o un poco más, o 35 dólares americanos. También podríamos tener en cuenta que de serie monta unas llantas de 14 pulgadas, lo que hace ser más económico cambiarlas en caso de desgaste o lujo, y no afectará mucho nuestro bolsillo si las comparamos con llantas más grandes y costosas, como por ejemplo, RIN 16 o 17 pulgadas de otros productos y marcas. Por destacar, también existe la posibilidad de que el seguro todo riesgo sea económico o por lo menos no sea tan costoso y eso dependerá de la edad del propietario, el color del auto, el año y en qué parte de Colombia se va a mover el auto con más frecuencia. Por otra parte, una lavada, el seguro de accidente de tránsito SOAT, es mucho más barato que autos de categorías superiores o de más tamaño. Y como tercer punto a destacar es el diseño. No es un Ferrari, un Mercedes-Benz, un BMW o un Audi o un Mazda en sus últimas generaciones en el diseño, pero sí que lo hace de una manera destacada, o por lo menos se deja poner coqueto con un cambio de rines, una pintura brillante y un polarizado. Aunque ya le hace falta una nueva generación, ya que lo venimos viendo prácticamente igual desde finales del año 2010 en Colombia, con unos diminutos cambios por fuera. Claro que para Chevrolet han sido nuevas generaciones con un pequeño failish en el 2014, dándole más frescura a la cara, y en el año 2019, otra vez un cambio de cara y la tapa del baúl. Pero sin nada de cambios fuertes, o por lo menos no tan drásticos y sustanciales como para definirlo como una nueva generación, Chevrolet ilusionándonos en algunas ocasiones. Si quieres ver el análisis completo de este Chevrolet Spark GT, búscalo en nuestro canal, o vea la etiqueta que está apareciendo en este momento. El Spark GT es una opción que siempre está latente cuando de comprar un auto de segunda mano se trata, y más aún en estos tiempos cuando los 0 km no paran de subir, y en algunos casos, la escasez de los 0 km por la falta de producción a nivel mundial, y otras problemáticas. Familia, ya sabes entonces cuáles son las cosas que más gustan de este Chevrolet Spark GT, que junto con su hermano menor, el Spark LT o Life, son los usados más vendidos en Colombia, y en tu país, ¿cuál es el auto usado más vendido en el 2021? Déjalo en los comentarios. Familia, suscríbete y apóyame, dale like, comparte este video a esas personas que necesitan un auto bastante económico de combustible y apto para trabajar en plataformas, porque de nada sirve que tengas un auto tragón de gasolina para trabajar y veas cómo baja esa aguja del combustible sin clemencia o compasión alguna. Familia, hasta el próximo video, suscríbete, es gratis. Chao. Chao. Chao.